Arracha de un gustio oír, oñe de torri, y estará con la burla ya que estará. Este concurso está dividido en dos categorías. La primera modalidad es Video Extreme, siendo el tercer año de concurso. En ella podremos disfrutar de vídeos de deportes extremos tales como de montaña, nieve, agua, motor, bicicleta y skate. En esta categoría podían participar residentes y o nacidos y nacidas en Europa y Latinoamérica. La segunda modalidad es el concurso de cortometrajes navarros en su novena edición. Estos cortos son de temática y modalidad libre. Sus creadores deben haber nacido o residir en Navarra. ¿Y qué es esto que han puesto en la pantalla? No sabes. Aquí en Lisada se ha hecho un concurso de cortos locales y vídeos extremos. Y entregarán los premios pronto. ¡Ay, mala hostia! ¡No enteras del hecho pues! Es que, bastante tienes tú con los troncos, eh. Oyes, ¿y si proponemos que el trinquete, ese raíz polari o las almadías sean deportes extremos? ¡No, no, 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 no! Mejor hacemos un vídeo y nos presentamos. Así será la mejor manera, eh, que todos nos vean y nos reconozcan como estrenos. ¡Oso, vale! ¡Ono, no, no! Premio al vídeo-extren en la categoría de adultos y dotado con 300 euros es para... ¡Las entrañas del gigante de Jesús María Yucar Chandía! ¡Un fuerte aplauso! Y premio al mejor vídeo-extren en la categoría de jóvenes y dotado también con 300 euros es para... Next stop, Rilna, de Lareza Aguirre Garizueta. La mención especial local de Terastella y Millostren dotado con 100 euros es para... Alpe Strip de Alan Goyache Casanillas. ¡Un fuerte aplauso! ¡Un fuerte aplauso! Es para... Hibernation de John Níquel Caballero Lorea. Y la mención especial. Centros educativos de Terastella dotada con 100 euros es para... El trago amargo de 10, Terastella. ¡Un fuerte aplauso! Y damos un fuerte aplauso a todos los participantes, ganadores, colaboradores y sobre todo a ustedes por habernos acompañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!